Bueno, muy buenas noches con todos. Gracias por la oportunidad, Eddie, y gracias a todos por estar aquí presentes. Hoy es la falta de sueño, en realidad, del insomnio, y cómo afecta esto al sistema emocional y el sistema general del ser humano, diríamos así. ¿Por qué este tema? Porque nos hemos percatado que a través de este confinamiento que hemos sido obligados a vivir, se han incrementado muchísimo los casos de personas que tienen insomnio en todas las edades. Hay casos de adolescentes, jóvenes, adultos que tienen problemas de insomnio. En este caso, empecemos aclarando qué es el insomnio. Básicamente es la falta de sueño. Sin embargo, y de acuerdo a lo que hemos estado viviendo en esta cuarentena, en este confinamiento, diríamos que existen dos tipos de insomnio. Por un lado, un insomnio provocado, y por otro lado, un insomnio involuntario. Cuando hablamos de un insomnio provocado, es aquel que, debido a los cambios en el estilo de vida, un ser humano se encarga de provocar. Es decir, yo como individuo decido no dormir temprano y utilizo las últimas horas de la noche para chatear, para ver películas, para ver series, para jugar, para estar en redes sociales, etc. De tal manera que pasada la medianoche, entre la una y dos de la madrugada, recién decido ir a dormir. Ahí hablamos nosotros de un insomnio provocado. En estas personas, sin embargo, tenemos dos opciones. Que pese a tener un insomnio provocado, se levanten temprano, o que al tener un insomnio provocado, duerman hasta más tarde. Si duermen hasta más tarde, compensan de alguna manera el número de horas necesario para descansar. Pero, sin embargo, se altera totalmente su sistema de vida debido al cambio en el ciclo circadiano, que es el ciclo que tenemos nosotros de sueño-vigilia. Y en cambio, los que se provocan el insomnio y se despiertan temprano, pues obviamente van a tener los mismos daños orgánico-emocionales que las personas con el otro tipo de insomnio, que en este caso es el insomnio involuntario. Cuando hablamos de un insomnio involuntario, en cambio, estamos hablando de las personas que no provocan el no dormir. Es decir, son personas que sí quieren dormir, que se van posiblemente temprano a la cama, pero que no logran conciliar el sueño. O que en su defecto concilian el sueño temprano, pero después de un par de horas se despiertan y tienen un insomnio intermitente. En estos casos, pues obviamente se va a ver más afectado todavía el sistema nervioso. Ahora, ¿por qué es indispensable dormir? Nosotros hemos escuchado muchas veces que es necesario dormir entre 7 u 8 horas diarias, pero eso tiene una razón de ser. Nosotros durante el sueño, en el proceso natural del sueño, hacemos que nuestro cerebro, específicamente la glándula epífisis, la glándula pineal, produzca una hormona, que es una sustancia hormonal específicamente llamada melatonina, que se encarga en este caso de reactivar el sistema nervioso central cuando dormimos. Es decir, logra que nuestro cerebro se reactive durante la noche para que al siguiente día esté trabajando al 100% y cumpliendo con sus funciones cognitivas que son indispensables. En este sentido, si nosotros no dormimos debido al insomnio, pues obviamente no se produce suficiente cantidad de melatonina y nuestro cerebro no se reactiva durante la noche, lo que va a producir obviamente una serie de síntomas, tanto a nivel somático, físico, como a nivel emocional, psicológico. Entre los principales problemas que se provocan por el insomnio, tenemos sobre todo la afectación de memoria y concentración como funciones superiores. La persona por falta de sueño empieza a olvidar pequeños detalles, olvida dónde dejó las cosas, olvida para qué fue a determinado lugar de la casa, olvida qué es lo que debería decir o no decir a otra persona y a veces no se percata de estos pequeños olvidos porque son desgastes de memoria aparentemente no muy significativos inicialmente. Lo mismo pasa con la concentración. La persona está realizando algo y esa actividad específica inmediatamente pierde su nivel de concentración. Y ya no quiere hacer esa actividad y comienza a cambiar una y otra actividad durante el día. Y es por eso que a la larga termina siendo muy poco productivo en las cosas que hace. Por otro lado, la falta de sueño también desgasta nuestro sistema inmunológico. Actualmente estamos hablando de la necesidad de mantener un sistema inmunológico sano, fuerte, activo. Y si no dormimos, nuestro sistema inmunológico va a bajar. Por lo tanto, somos más propensos a cualquier tipo de infección, no necesariamente y en este caso de COVID-19, que es cuando estamos en la cuarentena. Puede ser que nos enfermemos de gripes comunes, de resfriados, enfermedades gastrointestinales o cualquier otro tipo de infección. Precisamente porque nuestro sistema inmunológico no soporta cualquier tipo de virus o bacteria. A parte de este debilitamiento del sistema inmunológico, nosotros también vamos a tener que el insomnio va a incrementar situaciones premórbidas de depresión y ansiedad. Es decir, si la persona tiene una predisposición hacia la depresión y no duerme, el insomnio va a incrementar sintomatología como tristeza, como sentimientos de inutilidad, de inusvaldía, como melancolía. Y a veces la persona no tiene ganas de hacer las cosas, se vuelve apática, abúlica debido a la falta de sueño. Igual, si la persona tiene una situación premórbida de ansiedad, va a incrementarse los síntomas, por ejemplo, de angustia, de hiperhidrosis, es decir, sudoración, sobre todo palmar, temblores corporales, dolores en el cuello, en los hombros, etc. La falta de sueño también debilita el sistema muscular y articular. Y es por eso que las personas que no duermen comienzan a tener dolores, por ejemplo, de las rodillas, de los pies, de los hombros, de la cadera. A veces hacen pequeños esfuerzos y enseguida tienen estirones musculares, les duele todo el cuerpo y no entienden por qué. Por otro lado, la falta de sueño, el insomnio también aumenta los procesos de estrés y eso hace que se altere la personalidad y el comportamiento. Cuando nosotros tenemos una situación de estrés normal, cotidiano, como el que estamos viviendo, nuestro organismo activa el eje hipotálamo hipofisario adrenal. Es decir, unas estructuras específicamente en nuestro sistema nervioso central que se van a encargar de producir cortisol, que es una hormona que va a contrarrestar los niveles de estrés. Pero si no hemos dormido, no se ha producido suficiente melatonina, nuestro cerebro no ha descansado para reactivarse, van a estar alterados neurotransmisores, que son sustancias químicas que produce nuestro cerebro, específicamente serotonina, dopamina y noradrenalina. Esto va a hacer que el cortisol actúe como una especie de veneno hacia las conexiones sinápticas, haciendo que nuestra personalidad se altere. Vamos a empezar a tener, por ejemplo, inestabilidad emocional, inseguridad personal, irritabilidad, tendencia a la agresividad. Y aquí algo importante, la persona cuando no ha dormido por el exceso de cortisol, empieza a generar ciertos rasgos de victimización. Es decir, comienza a considerarse como un estorbo. Términos son muy comunes como no me entienden, nadie me comprende, es que solo a mí me pasa esto. O se vuelven fatalistas. Es decir, me voy a enfermar de cualquier cosa, me voy a morir, ustedes no me pueden salvar, nadie puede hacer nada por mí. Comienzan a ver una especie de visión de túnel que tiene usualmente el deprimido, sin necesidad de estar deprimido. Y en realidad es más bien por el insomnio. Cuando hablamos de la alteración, les decía, de neurotransmisores, la serotonina, por ejemplo, se encarga de mantener nuestro estado de ánimo siempre a nivel equilibrado. Si se altera por la falta de sueño, pues vamos a tener fluctuaciones en nuestro ánimo bastante claras. Ejemplo, nos levantamos con mucho ánimo y luego de un par de horas estamos tristes, melancólicos, con ganas de llorar. Y luego más tarde estamos molestos y no queremos que nadie nos diga nada y nos irritamos por todo. Al alterarse la serotonina, se altera la noradrenalina. La noradrenalina es la sustancia que se encarga de darle energía al cuerpo. Y en este caso, entonces, el cuerpo no va a tener la suficiente energía para trabajar adecuadamente. Entonces, en cualquier tipo de actividad que realicemos. Por otro lado, al alterarse serotonina y noradrenalina, se altera dopamina. La dopamina es la sustancia química encargada de sistema de recompensa, es decir, de obtención de placer. Pero si nosotros estamos sin dormir bien, estamos con todos estos síntomas que he mencionado, pues obviamente no vamos a encontrar nada placentero en lo que hacemos cotidianamente. Y aquí viene el problema de que la dopamina empieza a generar una especie de sintomatología como si fuese un síndrome de abstinencia. Entonces, tenemos angustia, ansiedad, nos desesperamos por todo. Es como si quisiéramos salir corriendo, gritar, llorar, no sabemos qué queremos, qué hacer. Comenzamos a hacer cambios que, de cierta forma, no tienen mayor sentido en la casa. Por ejemplo, empezamos a, no sé, a limpiar cosas, a mover cosas de su lugar, a buscar alternativas de si hoy pasé en la sala, mañana paso en la habitación, en la cocina. Cosas que en realidad podían aparentemente servirnos si estuviésemos bien. Pero cuando estamos ya con la sintomatología provocada por el insomnio, ya no nos va a servir de mucho. Y otra cosa importante es que cuando nosotros hemos pasado muchos días sin dormir, es decir, el insomnio ya viene a ser prácticamente recurrente, han pasado 15 días, 3 semanas, un mes que no hemos dormido bien, comenzamos automáticamente por los niveles tan altos de estrés que tenemos, a estresar a nuestros seres queridos. Es decir, comenzamos a presionar a las personas que están a nuestro alrededor de, digámoslo así, obligarles a que hagan algo por nosotros. Cuando en realidad quien debe hacer algo es uno mismo, pero no nos percatamos de eso por la cantidad tan alta de estrés que estamos padeciendo. Ahí es cuando empezamos ya a somatizar completamente. Entonces tenemos dolores musculares, articulares, problemas gastrointestinales, cefaleas constantes, nos duele la cabeza por cualquier cosa y se torna incluso ya un tipo de migraña muchas veces. Estamos cansados, no nos satisface nada, perdemos el apetito o a veces comemos de más. Tratamos de dormir durante el día para compensar, pero no logramos conciliar tampoco el sueño, cambiamos nuestros horarios. Entonces alteramos prácticamente completamente todo nuestro sistema de vida. Entonces miren todo lo que puede provocar esa falta de sueño. Y si nosotros lo volvemos habitual, prácticamente esta sintomatología va a terminar generando un deterioro cognitivo. Es decir, si nosotros ya pasamos de un mes, un mes y medio sin dormir bien, ya los procesos cognitivos superiores se van a ver afectados. Dentro de lo que es un deterioro cognitivo, sobre todo se ve afectado a lo que es pensamiento, razonamiento y juicio. El pensamiento se vuelve en pensamientos obsesivos, repetitivos, fatalistas. Todo el tiempo está dando vueltas en la cabeza la idea de me voy a enfermar, me voy a morir, no voy a poder soportar esto, nadie me puede ayudar, nadie me entiende, etc. Nuestro razonamiento ya no alcanza a ayudarnos a entender que hay posibles soluciones. Entonces les hablaba previamente de la visión de túnel. La persona no razona adecuadamente, solamente razona en función a lo mal que se siente individualmente, pero no se percata de todo lo que tiene a su alrededor como para poder salir adelante. Y finalmente termina afectándose el juicio. Es decir, yo ya no alcanzo a entender qué está bien, qué está mal, ya no razono, ya no pongo un juicio de valor en cuanto a quién me puede ayudar y quién no, comienzo a pensar que pueden darse alternativas un tanto utópicas, ideológicas, que no tienen mayor sentido, en lugar de poner un poco más de parte por salir, digámoslo así, uno mismo y por su cuenta. Entonces, no sé si hasta ahí alguien tiene alguna pregunta que hacer, algún comentario, antes de irnos a lo que podemos hacer en realidad. No, no, no tengo ninguna pregunta, Alexis, hasta ahora. De pronto, las personas que quieran hacer alguna pregunta lo pueden escribir y al final hacemos todas las preguntas que vengan al tema. Listo, correcto. Entonces, ahora sí, hemos hablado de qué es lo que sucede cuando nosotros o provocamos el insomnio o el insomnio es involuntario. Es decir, no dormimos bien, se altera todo nuestro sistema orgánico debido a que el sistema nervioso central no logró reactivarse, sobre todo el cerebro, por la falta de producción de melatonina. Aquí una aclaración más. Hay algunas personas que piensan que con dormir una o dos horas es suficiente y en realidad no lo es. Digamos que, teóricamente hablando, la melatonina tiene su mayor índice de producción durante dos horas en la noche, en realidad, pero ha cambiado tanto el sistema de vida del ser humano que ya no es eso real. Es decir, no podemos nosotros, digamos que manejarnos bajo el parámetro de la melatonina se produce de dos a cuatro de la mañana, que antes se tenía eso teóricamente hablando. Hoy, en la actualidad, ya no es tan cierto porque nosotros nos hemos convertido en seres intermitentes en todo sentido y también la producción de melatonina ahora es intermitente. Entonces, en este caso, si nosotros dormimos una o dos horas, posiblemente nos levantemos con cierta cantidad de energía, pero los daños a nivel de la falta de producción de neurotransmisores, de desequilibrio de neurotransmisores y del exceso de cortisol por la afectación del eje hipotálamo hipofisario adrenal, pues van a hacer que no sea suficiente esa cantidad de melatonina y por eso es que nuestro sistema nervioso se mantiene prácticamente agotado, cansado, porque no le dimos la oportunidad de reactivarse. Ahora, después de todo esto que hemos mencionado del insomnio, ¿qué hacer? Nosotros tenemos varias posibilidades, ¿sí? La primera es, ya que estamos rehabituados a un sistema de vida diferente, es decir, a estar encerrados, a estar metidos en la casa, hay que tratar de buscar la, digámoslo así, la alternativa más productiva para que esto se pueda regular y nos adaptemos favorablemente a lo que tenemos que vivir. En este sentido, tenemos que manejar en lo posible hábitos saludables, sobre todo en cuanto a alimentación, actividad física y a horarios establecidos. Este es otro de los problemas que no estamos cumpliendo realmente por el confinamiento. Ejemplo, si nosotros vamos a alimentarnos, que sea una alimentación adecuada, dentro de las posibilidades, obviamente, de cada familia, tenemos que tener por lo menos dos comidas completas al día, desayuno y almuerzo. Y estas dos comidas tienen que ser a horarios establecidos permanentemente. Si hoy desayuné a las 8 de la mañana, pues todos los días trataré en lo posible de desayunar a las 8 de la mañana. ¿Por qué? Porque el organismo se va adaptando a lo que tenemos y va generando estilos saludables en cuanto a alimentación. Lo mismo pasa con el almuerzo. Si yo almuerzo hoy a las 2 de la tarde, pues todos los días intentaré hacerlo a las 2 de la tarde. De tal manera que las dos comidas más importantes, en este caso, estén establecidas ya con parámetros de horario y obviamente de alimentación saludable. Ahora, en la noche no es tan recomendable comer demasiado, porque eso más bien hace que pese el estómago, el sistema digestivo, y eso más bien va a incrementar la posibilidad de no dormir en las primeras horas de la noche. ¿Por qué insisto en esto de los horarios? Porque si nosotros tenemos problemas de insomnio, digamos que hoy no pude dormir, me dormí a las 3 de la mañana. Mañana me levanto a las 10 y recién a las 10 voy a desayunar, pero a las 2 de la tarde ya voy a almorzar. Entonces, mi sistema digestivo no tuvo suficiente tiempo como para generar digestión y hacer que somáticamente me vaya estableciendo ciertos parámetros saludables. Por un lado eso, alimentación y horarios establecidos. Un segundo parámetro indispensable para el insomnio es el ejercicio físico. Tenemos que hacer todos los días por lo menos una hora de actividad física. Y aquí es recomendable dos horarios posibles para esta actividad física. El 1 temprano en la mañana, es decir, si yo me levanto a las 6, a las 7 o a las 8, en ese momento hacer ejercicio una hora, luego darme un duchazo para refrescarme y luego desayunar, de tal manera que el cuerpo se vaya activando externamente ya que no lo puede hacer internamente por la falta de sueño. O la segunda opción del ejercicio es en la tarde entre las 5 o 7 de la noche, de tal manera que el cuerpo ya haya desgastado toda la energía y a través del ejercicio pueda relajarse, luego un baño, tal vez tomar un agüita, un sándwich, algo muy sencillo y tratar en lo posible de no conciliar el sueño pasadas las 11 de la noche, que sería el término adecuado. Entonces tenemos alimentación saludable con horarios definidos, ejercicio físico, que es un segundo punto. La tercera, indispensable, es hablar. Nosotros estamos en un confinamiento con nuestra familia. Entonces busquemos la manera de hablar con nuestros seres queridos. Si no podemos hacerlo todos en familia, por lo menos busquemos una persona con quien tengamos más confianza dentro de casa y hablemos de cómo nos sentimos, de qué es lo que estamos pensando, de cómo nos está dando vueltas en la cabeza esta situación del confinamiento, pero no en un sentido de victimización, que es una de las características, les decía, de la sintomatología del insomnio. Más bien sí de una manera tal que podamos nosotros desahogarnos, decir lo que sentimos y tratar que en ese diálogo, que sea lo más afectivo posible, esté también combinado con la parte de distracción, es decir, reír, reír con nuestra familia, reír con los seres queridos, estar pendientes de lo que está pasando para olvidarnos un poquito de la situación y la realidad externa que estamos viviendo. Otra cosa importante es realizar actividades lúdicas y recreativas. Entonces estamos habituados a que todas las actividades lúdicas sean basadas en tecnología. Sí, funciona. De hecho, si usted se conecta a jugar con sus amigos un par de horas en la semana, está bien. Pero es bueno también juegos lúdicos dentro de casa. Busquemos juegos de mesa, cartas, qué sé yo. Hagamos que las actividades recreativas con la familia sean de alguna manera un hábito permanente para distraernos de toda la realidad. Finalmente, no podemos olvidar la vida social. Estamos confinados a casa, estamos con nuestra familia y estamos seguros, pero necesitamos amistades. Eso no se puede perder. Entonces, si usted todos los días chatea un poco con sus amigos, con su pareja, con quien esté cerca, pues eso le va a dar también un poquito de energía a su sistema de vida para no desconectarse completamente de la realidad social que todos tenemos como indispensable. Ahora, dentro de estos parámetros hay ciertas personas que tienen, digamos, que ya problemas anteriores de insomnio. Es decir, digamos que es una persona que no empezó a sufrir de insomnio debido al confinamiento y a la pandemia, sino que ya tenía antecedentes de haber tenido problemas de insomnio. En esos casos, sí se puede recomendar. Si es que la persona estaba, por ejemplo, acostumbrada a ingerir cierta medicación, que lo continúe haciendo. Ahora, con cierta regulación, obviamente, y sería bueno ahí la consulta a un médico, obviamente, al médico de cabecera que tenga cada uno, porque hay ciertos productos para dormir que en realidad no afectan demasiado y que sí logran a la persona hacerle conciliar el sueño, le pueden ayudar. Pero hay otros, en cambio, que son un poco más fuertes. Entonces, ya hablamos de tranquilizantes, de somníferos, que pueden volverse más bien adictivos y no le van a ayudar a la larga por acumulación, le van a generar más bien malestar físico. Entonces, ahí habría que analizar un poquito las situaciones. Cuando nosotros hacemos ejercicio físico, sea en la mañana o sea en la tarde, es preferible hacerlo con el espómago vacío, en primer lugar, y siempre con la hidratación adecuada. Entonces, lo único que tenemos que hacer, por eso les decía, en la mañana temprano a levantarnos o en la tarde, después de que ya hemos digerido todo lo que es el almuerzo. De tal manera que el cuerpo pueda desgastar energía, quemar calorías con el ejercicio y refrescar un poquito también todo lo que es la parte somática muscular, hidratándonos bien y pare de contar. Ninguna otra situación. Ahora, ¿hay algunos remedios caseros que cada familia puede manejar y que le puede servir? No sé, se me ocurre, por ejemplo, tomarse agua de valeriana, de lechuga, no sé, hay diferentes opciones en cada familia. Y aquí lo que se maneja muchísimo es cuestión de su gestión. Pueden llamarlo fe, si quieren. Y si a usted le ayuda, pues puede utilizarlo. No le va a hacer daño de ninguna manera. Más bien, sí le va a ayudar. Bueno, por ahí me pregunta alguien que si el sueño en el día compensa lo de la noche. En realidad, la melatonina se produce en horas de la noche porque la glándula epífisis trabaja con la oscuridad. Está ligada, de hecho, a la oscuridad. Cuando nosotros dormimos en el día, se repara parcialmente el cansancio, pero no se produce melatonina, o al menos no en la cantidad que nuestro cerebro requiere. Por lo tanto, compensa en parte, pero no completamente y no como debería, diríamos así. La obesidad será causante del insomnio. El insomnio es uno de los factores de riesgo para producir obesidad. Más todavía si nosotros tenemos una vida sedentaria y no realizamos ejercicio diario. Sí, es un factor predisponente al insomnio en este caso. La falta de ejercicio y actividad, ¿hasta qué punto pueden considerarse una causa del insomnio? De hecho, el sedentarismo sin actividad puede provocar el insomnio, pero progresivamente. Es decir, no es que yo hoy no hice nada y mañana ya no puedo dormir. Tiene que ser. Y es uno de los factores también. Les decía yo al inicio de la charla que nosotros tenemos un insomnio provocado y uno involuntario. Cuando hablamos del insomnio involuntario, que es el más grave, porque obviamente no depende muchas veces de la persona, lo que podemos hacer es tratar de, cuando llegue el momento ya de conciliar el sueño, dilatar lo más que se pueda sin exagerar. Es decir, si yo a las 10 de la noche ya estoy cansado, voy a intentar no dormir a las 10, sino que dilatarle hasta las 11, 11 y media posiblemente, para que el cuerpo esté lo más agotado posible. Luego, cuando voy a dormir, tratar en lo posible de no haber ingerido alimentación previa, tener nuestro sistema digestivo relajado, luego ir, recostarme y aquí viene lo más difícil, poner la mente en blanco. Una de las principales causas del no poder dormir, del no poder conciliar el sueño o de despertarme en la madrugada, es que en mi cabeza está dando vueltas muchísimas cosas, sobre todo preocupaciones, problemas, situaciones que a la larga o sí tienen solución y me preocupo de gana o no tienen solución y por lo tanto me preocupo de gana igual. Entonces, la idea básica es poner la mente en blanco, tratar de relajarse, aprender ciertas técnicas de respiración abdominal, respiración profunda antes de dormir, relajar todo el cuerpo progresivamente y dejar que el sueño venga por su cuenta, diríamos así. Si uno se despierta en la madrugada, hacer lo mismo. Me despierto en la madrugada y ¿qué es lo que hago? Empiezo a pensar. ¿Y qué pasó de esto y de lo otro y de aquello y qué pasará de aquello? Entonces, pienso en el pasado, pienso en el futuro y por eso no puedo dormir de nuevo. No lo hagan. Deje la mente en blanco y deje que el sueño le gane, que el sueño llegue, digámoslo así, de forma natural y por su cuenta. Las mialgias son una característica de este cambio en el sueño y ¿hasta qué punto pueden llegar a desarrollarse si no modifican el sueño? Bueno, hemos dicho también que dentro de la sintomatología nosotros tenemos problemas de dolores musculares y articulares y es precisamente uno de los síntomas que provoca el insomnio por acumulación. Entonces, si nosotros no cambiamos nuestros hábitos de sueño y mantenemos el insomnio, como les decía, pues podemos ir presentando cada vez situaciones más complejas, sintomatología más compleja, hasta llegar incluso ya a daños a nivel físico, somático y emocional también. No nos olvidemos la última parte que mencioné, que es el deterioro cognitivo, como diría yo, el extremo ya de un problema de insomnio. No sé si se me pasa alguna pregunta por ahí. ¿Qué terapia podemos hacer para relajarnos y poder conciliar el sueño? Como les digo, técnicas de respiración profunda y relajación progresiva. Bueno, en este caso la mayoría de personas que están aquí son estudiantes de psicología. Ustedes saben muy bien técnicas de relajación, pues hay que hacerlas. Si usted mismo, autorrelajación, un entrenamiento autógeno puede ser, o si es a otra persona, una relajación progresiva, utilizar, por ejemplo, Verges y Bons. Es bastante bueno con visualización. ¿Alguna otra pregunta por ahí que se me quede? Hay una pregunta, Alexis, dice, ¿el sueño en el día reemplaza o compensa el sueño en la noche? Sí, ya lo respondí. Les decía que compensa la parte del agotamiento físico, pero no la producción de melatonina. Igual, la pregunta de las pastillas para dormir, como les decía, depende. Si ya lo respondí, pues hay que considerar bajo prescripción médica el seguirlo. En caso contrario, no volverlo habitual. Es decir, si la persona, por ejemplo, probó con neurobión y le sirvió, tomar una o dos veces a la semana, pero no más, porque se vuelve habitual y ya después sin la pastilla no va a poder dormir. En cuanto a técnicas de respiración, podemos tener la respiración abdominal, es decir, inhalar toda la cantidad de aire que podemos hasta el estómago, hacer que el diafragma trabaje, mantener unos segundos y luego expulsar el aire mientras vamos poniendo la mente en blanco y repetir eso unas 5, 6, 7, 8 veces y nosotros vayamos compensando la cantidad de oxígeno. Cualquier tipo de técnica de respiración tiene que ser con respiración profunda. Puede ser una técnica 4, 4, 4, es decir, 4 segundos al inhalar, 4 segundos al mantener, 4 segundos al expulsar, pero siempre con respiración profunda abdominal, no respiración superior pulmonar, porque eso más bien genera agitación y ansiedad. ¿Alguna otra pregunta tal vez? No, no hay ahorita ninguna pregunta más ya. Bueno, entonces un poquito para cerrar, les diría que hay que considerar muchísimo esta situación del insomnio, no es algo para dejar pasar, como les he dicho, el insomnio puede ser el causante de un sinnúmero de complicaciones a nivel somático, a nivel emocional, a nivel psicológico y finalmente a nivel cognitivo y por lo tanto tenemos que estar bastante pendientes nosotros de que de alguna manera esto no se vuelva un hábito. Si nosotros no hemos dormido un día, dos días, bueno, puede ser porque hemos generado algo de ansiedad, estamos preocupados, lo dejamos pasar, pero si ya se vuelve constante, si ya prácticamente en la semana de los siete días, seis no dormimos bien, ya tenemos un poco de buscar. Y por último, si nosotros consideramos que la situación se nos salió de las manos, que con todas las técnicas que hemos hablado, no funciona y sigo sin dormir, yo creo que hay que ir pensando en buscar ayuda profesional, contactarse con cualquier profesional que usted conozca, ahora, hoy por hoy, están trabajando en línea muchísimos profesionales y pedirle sugerencias de intervención. Hay ciertos casos de insomnio crónico que vienen dados por una situación de ansiedad o depresión o un trastorno psiquiátrico más complejo que obviamente ya van a requerir intervención psiquiátrica o médica para medicación, pero eso ya estaríamos hablando de situaciones específicas y muchísimo más complejas. Dentro de las técnicas de relajación para conciliar el sueño, una de las principales, de hecho, es la música, veo que por ahí alguien me pregunta. En lugar de solamente respirar, puede usted poner una música suave, música clásica o cualquier tipo de música que a usted le sirva para relajarse porque ella es cuestión de diferencias individuales. Utilice esa música y si usted ve que con la música se va a que concilie el sueño y le servirá bastante bien. ¿El insomnio tiene relación con la edad? Antes podríamos haber dicho que sí, hoy ya no porque precisamente estamos hablando del insomnio en esta situación de confinamiento y empecé en la charla diciendo en todas las edades. Bueno, por suerte y hasta ahora no tengo datos de niños porque los niños no se estresan tanto y por lo tanto tienen mayor facilidad de dormir, pero actualmente ya no tiene que ver con la edad sería la respuesta. En el caso de adultos mayores, bueno, ahí se complica mucho más. Estamos hablando hasta adultos nada más. porque el adulto mayor ya de por sí tiene un sistema de sueño diferente. Usted sabe que el sueño del adulto mayor es intermitente, la noche duerme muy poco y en el día duerme a diferentes horas. En él no se considera como insomnio sino más bien como deterioro progresivo normal de la edad. Pasados los 65 años ya el insomnio prácticamente no se convierte en una patología sino en un síntoma propio del deterioro. en este caso obviamente no podríamos recomendarle la actividad física al menos no actividad fuerte pero sí técnicas de respiración de relajación tal vez si tiene familiares cerca ayudarle con masajes antes de dormir para que el cuerpo del adulto mayor bueno en este caso no estamos hablando de ansiedad ni de depresión sino de insomnio porque si nos metemos al campo de la ansiedad nos vamos por un tema muchísimo más complejo en realidad debido al confinamiento se han incrementado los casos de ansiedad y depresión precisamente por el temor que tiene la gente de ser contagiada y eso genera sintomatología de ansiedad es real pero repito ahí ya nos metemos a un terreno mucho más complejo y estamos hablando del insomnio y que sí puede obviamente el insomnio ser uno de los causantes de que se incremente la sintomatología ansiosa eso sí pero tenemos que buscar la manera de evitar en lo posible que el insomnio se vuelva crónico a niños más difícil como digo hasta ahora no he tenido datos de niños que presenten problemas de insomnio al menos que tengan antecedentes de violencia intrafamiliar de maltrato de abandono de situaciones ya más de tinte digamos que externo porque la pandemia en sí a los niños lo que les resta es tiempo para actividades recreativas lúdicas o externas que se pueden compensar con actividades lúdicas recreativas internas por lo tanto casos graves de insomnio en niños difícilmente los vamos a encontrar si es que nosotros les brindamos el ambiente saludable necesario para que ellos puedan sentirse seguros dentro de casa entonces ahí no podríamos hablar de de técnicas para el insomnio en los niños sino más bien de técnicas para generar seguridad y autoestima en niños que pueden estar presentando el insomnio porque en este caso yo no creería que sea por el confinamiento a los 60 años todavía no se considera como una persona como adulto mayor no estamos hablando de una persona adulta nada más por lo tanto si duerme bien durante la noche y también duerme en el día que es la pregunta que me hacen yo todavía estoy en un estado de ánimo porque eso más bien me daría la pauta para creer que está entrando en un proceso de depresión así que no no es tan normal de hecho a los 60 años todavía la persona tiene que tener la energía necesaria como para dormir bien la noche y mantenerse activo en el día entonces ahí la recomendación sería hablar hablar bastante con esa persona posiblemente repito está con una depresión enmascarada o un inicio de una depresión una pregunta dice si el insomnio se da gracias a la preocupación en general dentro de esta situación ¿cómo podríamos reactivar la energía perdida sabiendo que no se puede cambiar el ritmo adaptarnos todo es adaptación el problema es que la adaptación ya depende de diferencias individuales ahora estamos viviendo una situación de confinamiento entonces yo lo que preguntaría es ¿qué le hace falta a usted en este confinamiento? ¿sí? porque usualmente cuando nosotros no nos adaptamos a algo es porque dentro del proceso que estamos viviendo hay algo o alguien que me hace falta como para estar completo diría yo por eso les decía que una de las recomendaciones es mantener siempre el contacto social si usted extraña a sus amigos o a su pareja hay que mantenerse en contacto vía redes sociales permanentemente no va a ser lo mismo obviamente pero en algo va a compensar y nos va a permitir adaptarnos a lo que tenemos en este momento para evitar que eso genere situaciones de ansiedad depresión o el insomnio como tal si una persona presenta los dos tipos de insomnio provocado ese es decisión personal ¿no? entonces en ese no podríamos trabajar sino más bien con conciencia personal todo lo que hemos dado como recomendaciones es más para el insomnio involuntario porque el provocado pues ¿cuál es la recomendación que yo le diría? duerma ¿sí? porque es una decisión personal es decir si yo estoy habituado a empezar a ver una película a las 11 de la noche y sé que la película va a terminar a la 1 de la mañana y a la 1 me pongo recién a revisar mis redes sociales pues lo estoy haciendo mal es preferible ver la película de 9 a 11 revisar redes sociales unos minutos y luego dormirme porque si es voluntario pues hay que cambiar la voluntad diríamos en este caso ¿no? ¿los cambios de horario serán malos a un futuro para adaptarnos? sí de hecho ahora estamos trabajando bajo este sistema de pandemia y adaptándonos a este sistema de vida de aquí cuando podamos salir de hecho vamos a tener un nuevo proceso de readaptación porque vamos a tener que habituarnos de nuevo a madrugar a levantarnos temprano a hacer las actividades afuera y a no adentro y eso va a requerir obviamente otro proceso de reajuste pero los seres humanos somos de hecho individuos muy adaptables y por eso hemos logrado hacer lo que hemos hecho con el mundo ¿no? por eso es que el mundo ahora nos está cobrando diría yo así que hay que adaptarnos a lo que tenemos si una persona se levanta muchas veces al baño eso cuenta como insomnio eso depende si usted tomó demasiados líquidos o tiene problema de una vejiga muy pequeña o problemas renales pues va a tener que levantarse varias veces al baño pero nosotros no consideramos de ir al baño regresa y enseguida vuelve a dormir lo grave lo grave sería que cada vez que se levante al baño le cueste volver a conciliar el sueño ahí si es insomnio ya lo que hemos hablado en niños si es que hay niños que se están levantando en la madrugada estamos hablando de que tiene miedo y el miedo en los niños sabemos que es inducido por lo tanto la recomendación en este caso sería que la familia le dé seguridad a esa niña porque el miedo no viene solo en los niños no nos olvidemos de eso entonces si la niña se está levantando a las 2 de la mañana a las 4 de la mañana o se está orinando en la cama eso es enduresis significa que está con un cuadro de ansiedad y la ansiedad repito es provocada ahí lo que tenemos que hacer es trabajar sobre la familia para darle seguridad a esa niña y hacerle ver que en casa está bien que no va a pasar nada posiblemente la niña estuvo escuchando desde el principio que nos vamos a enfermar nos vamos a morir que esto es el fin del mundo y cosas como esa que son realmente fatalista que no le ayuda en nada al ser humano y peor todavía a un niño listo eso es todo muchísimas gracias ha sido un gusto poder compartir con ustedes en esta noche y trabajar sobre este tema esperemos que en otra oportunidad tengamos un nuevo tema para trabajar gracias a todos por la presencia y gracias Eddie por la invitación bueno muchas gracias Alexis es importantísimo seguir los consejos ya que hablar del cerebro hablar de las emociones obviamente dificulta en la calidad del sueño que uno puede tener como mensaje final sería recuerden que somos lo que pensamos así es que a pensar de una manera positiva optimista y nos vemos el día de mañana a las siete y media por este mismo día y por este mismo canal les agradezo mucho a todos que tengan una buena noche y que tengan un buen sueño para ustedes muchas gracias hasta luego cualquier consulta que haya quedado pendiente en privado claro que sí gracias 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 gracias